¿Qué son las principales problemáticas que tuvimos trabajando en la jornada con respecto a las emprendedoras? Tienen que ver con las limitantes que existen en el desarrollo de los proyectos, tal vez por el creer que todavía es necesario el apoyo tal vez de un sostén económico a través de un crédito o de la pareja como para poder llevar adelante un emprendimiento hoy por hoy. ¿Qué son las principales problemáticas que tuvimos trabajando en la jornada con respecto a las emprendedoras? Tratamos de brindar herramientas para las mujeres emprendedoras que tienen que ver con el empoderamiento, con el autoriderazgo, con el desarrollo de proyectos desde una planificación consciente que tiene que ver con costos, que tiene que ver con el valor agregado del diseño, que tiene que ver con un estudio de mercado y que tal vez es lo que hace que las emprendedoras puedan llevar ese emprendimiento tal vez desde el punto de vista artesanal a el punto de vista empresarial. Creo que existe todavía una brecha importante entre el mercado informal o lo que se propone como idea de proyecto o emprendimiento a nivel más pequeño y bueno, es importante trabajar en las herramientas que hagan que ese emprendimiento pueda ser el día de mañana una empresa, que pueda tomar gente que sirva para poder brindar trabajo y que obviamente tenga que ver con las pasiones y las vinculaciones, digamos, que hacen que el emprender sea una forma de vida y sea una elección, no sea solamente una manera de sostener un hogar o tener una rentabilidad. Los principales desafíos de una mujer a la hora de emprender, desde mi punto de vista, tienen que ver con el poder coordinar las diferentes actividades que están planteadas en la vida, hoy de una mujer, como por ejemplo el de ser madre, el de estudiar, el de poder proyectar un emprendimiento desde una planificación y poder tener el espacio para poder hacerlo, el espacio también para poder equivocarse y también tener en cuenta que la mujer todavía sigue siendo bastante esclava de algunos mandatos sociales, como por ejemplo el tema de que está tal vez a veces mal visto o de que se asostén de hogar o de que no cumpla los roles que supuestamente, digamos, la sociedad impone dentro de lo que está hoy configurado como el hogar, ¿no? Otra de las problemáticas importantes es la administración y gestión del tiempo. Emprender significa mucho tiempo, significa resignar algunas otras actividades, como puede ser el espacio de recreación, el de ocio, y bueno, la idea es que las mujeres emprendedoras puedan coordinar este tipo de actividades y no resignar otras, sino que puedan integrar cada una de ellas para poder, digamos, llevar adelante el proyecto. Algunas de las prácticas que son interesantes llevar a cabo para poder emprender desde un lugar que tenga que ver con la salud estaría planteado desde una planificación consciente del tiempo, el poder buscar vinculación y sostén en comunidades, en otros emprendedores que puedan facilitar a los que recién comienzan una idea o visión de cómo llevar a cabo ese proyecto a lo largo de la vida, cómo combinarlo, digamos, con las situaciones cotidianas. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es el tema de poder vincularse con otros, también más allá de lo económico y lo vincular desde una alianza estratégica, sino también desde lo humano. Siempre es importante tener en cuenta al otro como un aporte, como alguien que me puede dar otra mirada diferente, puede, digamos, ayudar, digamos, en lo que me está faltando. También es fundamental siempre contar con espacios de capacitación. Dentro de las universidades y los espacios formales en donde la mayoría de los emprendedores se forman, hay todavía espacios que no están cubiertos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la inserción de ese emprendimiento a nivel de comunicación, todo lo que tiene que ver con el marketing, el estudio, digamos, de la rentabilidad de ese proyecto. Es necesario invertir en capacitación, es necesario invertir tiempo, es necesario ir a conferencias, a charlas y poder, digamos, capacitarse de un lugar responsable, ¿no? Porque el emprendimiento es personal y uno no tiene un jefe, digamos, o alguien que le pueda controlar o que lo pueda orientar, ¿no? Creo que uno tiene que buscar el apoyo en gente que esté mucho más capacitada que uno como para poder salir adelante. ¡Gracias!